hola chicas y chicas que tal están bienvenido un día más a mi canal he comprado un producto no sé por qué no lo he sacado si lo tengo que enseñar para el pelo es algo que lo repara desde dentro y no es algo que se pueda ver visual seguro ya lo veis más que escuchado habréis escuchado hola flex pero yo he comprado en esta ocasión uno que se llama reblocks revox revox flex seguramente habéis visto algún que otro vídeo bueno este es el que yo he comprado y bueno básicamente pues pone eso que yo pienso que lo importante es que diga flex y ha cometido el error de comprar el paso 3 por aliexpress y simplemente lo compré porque era muy barato y quería probar a ver qué tal era bueno el caso es que ha sido tirar el dinero no sé qué voy a hacer con eso me he comprado lo que es el paso 1 esto pues te lo pone y te lo pones más o menos unos 15 a 20 minutos no sé si puede estar hasta media hora este vale de este te tienes que poner si no recuerdo mal unos 15 mililitros no lo he leído todavía pero me parece que son unos 15 mililitros y 90 mililitros de agua eso lo va a desvier y te lo vas poniendo en el pelo después con una toalla si te está escurriendo mucho el pelo te lo secas un pelín solo con la toalla y luego te pones lo que es el paso 2 que sería este de aquí este el holaplex paso 2 lo que pasó que ustedes lo estaréis viendo al revés porque tengo la cámara puesta como que al revés entonces las letras salen del revés entonces el paso 2 no hay una cantidad específica simplemente te lo pones en el pelo o te los tiendes bien en las manos y te lo pones bien en el pelo vale y esto habría que dejarlo otros 20 o máximo 30 minutos luego te lavas el pelo y ya está vale en mi ocasión yo tengo que usarlo cada semana hay quien solo lo usa una vez al mes pero yo tengo el pelo bastante mal y tengo que usarlo cada semana para volver a coger cuerpo o reparar el daño que tengo en el pelo así que nada cuando ustedes me veáis más tarde me veréis con el pelo mojado o echándome el producto y por cierto me veí con esta cara porque hace un calor tremendo estaba antes a unos 40 a 41 grados ahora ya que hace como unos 38 37 grados ha bajado un poco estamos en alerta por calor y viento y la verdad que es insoportable así que nada vamos a hacernos el tratamiento a ver qué tal y a ver si el lorito me deja por cierto también me compré lo que es el paso 8 que en este caso es de diamon diamon plex ustedes no lo leeréis porque es que no sé por qué este vídeo sale del revés no sé si el loro me va a dejar hacer el vídeo así que voy a intentar a ver qué puedo hacer por cierto también me compré esto me da que es demasiado grande sí creo que es demasiado grande porque creo que es para poner el pelo aquí yo tengo tengo dos rabiches de pelo no va a entrar en fin caliguar no me va a servir y también compré esto que otra chica le llama biberón que por cierto me ha costado un euro cincuenta que ustedes estarían viéndolo al revés porque no sé por qué esta cámara sale todo al revés por cierto esto no trae medidor por lo que puedo comprobar así que las medidas las voy a sacar por jeringa bueno pues ya tengo mezclado lo que es el producto lo único es que me estoy dando cuenta que tengo me estoy dando cuenta me estoy dando cuenta que el producto ya está hecho pero me estoy dando cuenta que el pelo lo tengo me lo lavé ayer pero es que creo que tengo aceite y mascarilla son productos que es para hacer el pelo más bonito visualmente por lo tanto voy a tener que lavarlo antes para sacarlo todo y dejarlo limpio para que el producto pueda penetrar bien a donde debe de entrar así que ahora vengo con el pelo creo que el loro no me va a dejar hacer el vídeo va a ser muy difícil bueno ya me he lavado el pelo le voy a quitar un poco así la humedad con la toalla me lo voy a peinar un poquito y ya empiezo a echarme el producto con esto aquí debajo vale que no se va a ver pero ustedes entiendan que yo estaría así y ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora haré que pasar de 15 a 20 minutos o media hora pero creo que pone 15 minutos Recuerden que el siguiente producto se ha de poner con el pelo así, ¿vale? No hay que lavarlo ni nada Primer paso ya lo tengo y el loro vuelve a venir Vamos ahora por el paso como dije, 2 2 ¡Gracias! 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 en el paso 2, que es frotando así. Eso lo vi en un vídeo de un peluquero. Y ahora... ¿Me vas a dejar hacer el vídeo? Por favor. ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias. Ahora, con un peine, cepillo, mejor un peine, de púas separadas, pero yo en este momento, por lo que veo, no tengo ninguno. Así que voy a utilizar este. A ver... Y bueno, ahora vamos a dejarlo unos 20 minutos, aunque al igual yo lo voy a dejar 30 minutos. Así que después, me lava y ya estaría listo. Bueno, me he lavado el pelo y me he puesto la mascarilla. Que en este caso sería Diamant Plex, el paso número 8. Y me lo voy a dejar de 5 a 15 minutos. Lo voy a dejar 15 minutos. Y ya está listo. Lo voy a dejar de הד mascarilla. Y se me va, me va a dejar de hacer el pude. Y ya está listo. Esquecrimenta. ¡Vamos! Yo me lo voy a dejar así Lo voy a dejar secar en natural A la mañana siguiente Me desperté y tenía el pelo así Secado Recuerden que mi pelo está Bastante mal Porque tiene mechas Y me las han dejado tantísimo tiempo Que hasta se me ha roto el pelo Recordar Recordar que la mascarilla No es para que se vea un pelo bonito Sino para ponerlo bien Sanarlo desde dentro Para que aguante más fuerte Y para que no se rompa con facilidad Por eso eso no se ve desde fuera Pero si está bien desde dentro Y estos serían los pasos Que se usan con todos los productos Plex ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.